Bienvenidos a la Iglesia Adventista de Castellón. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida, como un barco sin timón. Les vamos a contar un poco la historia y cómo empezó la Iglesia Adventista aquí en Castellón. Hace tres años hemos celebrado el centenario de la primera vez que hubo Adventismo dentro de la provincia de Castellón. Eso fue sobre los años 1907 y 1912. Estuvo una familia por allí durante unos años hasta que por circunstancias familiares tuvieron que emigrar y salir de la zona. Y ya se da un salto muy grande hasta los años 60, primeros años 60, en que todavía había gente Adventista, había hermanos en la ciudad de Castellón. Y la Iglesia desde Madrid pensó que si mandaban a un colportor de avanzada aquí a la ciudad, se podría llevar adelante o incluso formar una iglesia como realmente al final se formó. Mi familia provenimos Somos de Burriana, es un pueblo que hay a 12 kilómetros de Castellón, y mi padre era peluquero. Y un día llegó un colportor y le presentó los libros que la editorial Se Feliz publicaba y tenía, y también una Biblia. Mi padre se interesó mucho y eso fue el inicio de mi familia dentro de la Iglesia. Mis padres se bautizaron en marzo de 1970. La Iglesia en esa época era una Iglesia familiar, con mucha gente mayor, muchos ancianos. Por aquí venían los estudiantes de Valencia, del seminario. Esta Iglesia, al principio cuando yo llegué aquí, era una Iglesia de paso. Venía bastante gente, estaban unos meses o quizás un año, y volvían a marchar, no terminaban de establecerse aquí. Tenía muchos, muy pocos miembros, no sé si llegaban a 50, cuando empezó, no, en los años 90 y pico. El año 92 empezaron a llegar los hermanos rumanos. La avalancha esa de hermanos que vinieron, y recuerdo que en el año 2001 esta Iglesia tenía más de mil personas que atendían. Los hermanos rumanos nos dieron muchísima ilusión, muchísima. Teníamos gente muy mayor, abuelitos, y gente no tan mayor. Pero los hermanos rumanos, los que venían, eran todos muy jóvenes. Con lo cual pensábamos, ¡buah, lo vamos a pasar en grande! Y sí, la verdad es que sí, que empezamos a disfrutar bastante, pero empezaron a venir, y a venir, y a venir. En aquel entonces estaba el pastor Javier Moriner, que por cierto tuvo que hacer un trabajo espectáculo extraordinario, ¿no? Pues como no teníamos suficiente espacio, pues unos nos reuníamos por la mañana, otros se reunían por la tarde. El tema fue bastante complicado, porque que te vengan de repente mil personas a la Iglesia, donde antes tenía 50, eso trastorna completamente la vida de la Iglesia. Hacíamos todo lo que podíamos para estar más o menos bien atendidos, pero la familia seguía creciendo, seguía creciendo. Pero luego, poco a poco, la Iglesia se dividió. Con lo cual se empezó a buscar, a mirar, y encontramos este lugar donde estamos, es una iglesia grande. Hay dos iglesias de habla rumana aquí en Castellón, que poco a poco se han formado, y aquí nos hemos quedado una buena parte de los que habíamos venido, los hermanos españoles, y todos los hermanos de habla española que han venido de Sudamérica, de México hasta Argentina. Nosotros hemos hecho aquí, con los hermanos rumanos, amigos para siempre. Y desde entonces, pues yo creo que hemos crecido todos. Bendito Salvador, que moras en mi ser, Amigo como tú, jamás encontraré. O Cristo, amigo mío, venido mío, venido mío, Amigo como tú, jamás encontraré. Escucha mi amor, atiende mi oración, Tu dulce bendición, tu dulce bendición, será mi salvación. Oh Cristo, amigo mío, venido mío, venido mío, Suplico tu presencia, tu paz y perdón. En pruebas o dolor, jamás me dejarás, Tu dulce voz de amor, será mi salvación. Llevo aquí 16 años en esta iglesia, contento y privilegiado de poder servir al Señor. La iglesia tiene 350 miembros y tiene 23 nacionalidades. La semana arranca el domingo con las actividades de la mañana de los clubes de exploradores, y según la programación de la iglesia puede también haber otros apartados. Puede haber estudio bíblico o puede haber otra actividad dirigida por un departamento específico, el de la salud, el de la familia, etc. Los martes tenemos el grupo de reunión de oración del martes. Nosotros queremos fomentar lo que es el estudio de la Biblia, pero no como información, sino estudiar la Biblia en cuanto a vivencias personales con Cristo. Los jueves tenemos un grupo de unos 35 jóvenes, donde consideramos que la tarea que estamos desarrollando últimamente es muy importante, ya que es por donde atendemos a las personas que no son de nuestra religión. He conocido la iglesia por los amigos. Decir también que estamos implicados en varias actividades los domingos con ellos, salir para poder hacer grupo, para hacer piña, que eso también es importante. Y luego los viernes y los sábados tenemos el programa normal de las reuniones de la iglesia. Tenemos varias clases que van de la cuna, pasando por los infantes, por los menores, hasta los exploradores, todas las categorías de edad. También los pioneros, jóvenes de 15, 16 años, varios grupos. Y nosotros atendemos con maestros específicos a estas categorías de edad. Y luego la iglesia en sí tiene el programa de estudio de la Escuela Sabática y el culto de la adoración. Y siempre por la tarde tenemos dos reuniones. Estamos convencidos de que el Evangelio se puede predicar a través de todos los medios que puedan existir. La gente, la verdad, no está muy por la labor para atender a las iglesias protestantes. Por eso creemos que el impacto de Alfa ha sido fundamental en nuestra iglesia. Porque tenemos muchas visitas y tenemos muchísimos estudios bíblicos a raíz de Alfa Televisión. Yo puedo hablar concretamente de mi caso porque fue por Alfa TV, que una madrugada, llegando a casa, encendí la televisión y entonces descubrí un programa que hablaba precisamente de un tema que me interesaba mucho. Era Walter Feit que llevaba ese programa y me impresionó mucho porque él es científico, fisiólogo y además explicó muchos temas que me interesaban sobre este mundo. Todos los programas que se emiten por Alfa TV no tienen desperdicio. Hay temas que pueden ser interesantes a nivel científico, a nivel psicológico, a nivel de apoyo moral, a nivel de apoyo familia. Estoy realmente adicta, digamos, a este canal porque noto que podemos progresar emocionalmente, espiritualmente. Nos da apoyo y podemos encontrar respuestas a estas preguntas que quedan en el aire hoy día en una sociedad tan poco comprometida y con tan poca fe y dedicación a Dios. Yo conocí Alfa TV gracias a mi madre, que fue la que me incentivó a mirarlo y muchas veces, estando yo sola en casa, en vez de ver programas basura o programas insustanciales, pues pongo Alfa y lo que más me gusta es la unión que tienen con la música, la importancia que le dan con la música, el canto, los instrumentistas y los coros que son magníficos, los solistas también. Y veo que también mediante la música llegan a Dios y entonces también eso me llegó porque yo también soy cantante de ópera. Yo conocía a amigos adventistas, yo no era adventista y sabía que ellos venían aquí, me puse en contacto con ellos y me dijeron vente, me recibieron muy bien, traje a mi madre y seguimos aquí porque Dios nos ha dado el medio para llegar a él y estar en la iglesia concreta y correcta. La verdad es que yo vine un poco con pocas expectativas, había oído hablar de la iglesia adventista y sobre todo que se reservaban el sábado, el sábado que es más importante de lo que creemos. Yo ya lo conocía a través de mi familia porque mi padre era protestante y entonces se respetó siempre el sábado, nunca se trabajó el sábado y yo lo seguí respetando, pero comprendí más la importancia cuando llegué a esta iglesia y ahora lo respeto con suma abnegación y con suma comprensión. Y la verdad es que yo cuando llegué y escuché a mi pastor hablar, yo me emocioné porque me llegó al corazón y era distinto a todo lo que yo había vivido. Y sobre todo me llamó la atención lo bien que nos acogieron, nos mencionaron en el culto. Dejo ante mí Jesús, Él lleva toda carga, liberación me da, liberación me da. Disculpas traigo a Cristo, vengo a lavar y mar, en su preciosa sangre cual nieve quedará. Empecé a interesarme por las cosas del Señor, noté que tenía una sed, un hambre del Señor, pensaba cómo yo podía llegar al Señor. Pues Alfa Televisión me dio este camino, estás en casa, estás con el mando, pasando canales y de repente ves cosas que valen la pena. Empiezas a conocerlo directamente por la televisión, te fijas un poquito y te vas fijando más, vas viendo, te va gustando. Entonces, pues claro, para mí los otros canales hay cosas que no te llenan, no te ayudan. Empiezas a leer la Biblia, empiezas a conocer cosas de Dios, del Señor, de la gente que está alrededor del Señor. De repente, pues tú te ves en la iglesia, en la casa de tu padre, en la casa del Señor. Ese primer día para mí fue un éxtasis de decir, Dios mío, estoy aquí. Como yo, oye, por un lado estaba contento y muy feliz, pero por otro decía, pero cómo ha cambiado mi vida. Y no es cómo ha cambiado mi vida, cómo está cambiando mi vida día a día desde que estoy con el Señor. Soy de República Dominicana y ahora estoy aquí como miembro de la iglesia de Castellón. Hace mucho tiempo que estoy aquí en España, desde el 2006. Y los principios fueron muy duros, muy complicados para mí, porque estaba sola. Y a raíz de todo lo que había vivido en mi niñez y en mi infancia y al principio de mi vida, pues recaí en una enfermedad muy poco conocida y por lo tanto no muy comprendida, que es fibromialgia. Consiste en mucho dolor, en todo dolor de cuerpo, en mucha depresión y estaba muy mal. En realidad muchas veces lo que pensaba era no querer vivir porque estaba aquí sola y llegó un momento que ya no me podía mover, estaba en la cama. Y tengo una niña pequeña y en ese entonces era muy pequeñita y no podía ni siquiera llevarla al cole. Y nada, y por eso estaba, pues cada vez estaba más depresiva y más mal. A raíz de que un día escuchando la radio desde la cama, escuché a Radio Alventista y empecé a escucharlo cada día, cada día. Recuerdo que siempre podía estar muy llorando y a medida que escuchaba los mensajes que daban en la radio, pues me tranquilizaba. Y aunque ya conocía la iglesia de antes, pero no la había visitado, sabía de su existencia. Hasta que un día me decidí, digo, Señor, ayúdame, yo voy a llamar para que me den la dirección de la iglesia, así poder asistir con mi niña. Cuando llamé me atendió un chico, muy complaciente, y me pasó al pastor, que justo era el director de la radio y pastor de esta iglesia. Y el pastor al escucharme que estaba tan mal, pues me dijo que podía ir a mi casa. Fue a mi casa y empezó a hablar conmigo, me empezó a hablar de la iglesia, me dijo que podía venir cuando yo quisiera. Y me presentó a unos amigos, unos amigos y hermanos de aquí de la iglesia. Ellos empezaron a traerme aquí a la iglesia, me tenían que ayudar, porque como yo de mi lado derecho no tenía movilidad, ellos me tenían que ayudar a venir a la iglesia. Empecé a venir, los hermanos me acogieron muy bien. Y recuerdo que siempre oraba, yo le pedí a Dios, en ningún momento le pedí, sáname, no le decía Señor, sáname. Porque sé que aprendí que era la voluntad de Él, era lo que Él quería. Pero sí que le decía Señor, por favor, aunque sea un minuto, un minuto sin dolor, un poquito. Yo quería saber esa sensación que se sentía al volver de nuevo a poder estar sin dolor. Porque yo recuerdo que respiraba, me dolía. De hecho, a veces aquí en la iglesia me querían dar un abrazo y no podían porque me dolía todo el cuerpo. Y recuerdo que, nada, empecé con los estudios bíblicos, fui bautizada. Un día estaba en la cama y escuché, no sé si, me parece que fue una especie de un sueño. Y algo me dijo, en marzo algo te pasará. Y claro, yo no se lo quise comentar a nadie porque digo, vas a ver qué me va a pasar. Pero sí que tenía curiosidad y sí que se lo comenté a esta amiga que le he dicho antes, que se llama Ana. Y le dije, pero no tengo ni idea de lo que me va a pasar. Y sí es cierto que a partir de esa fecha empecé a mejorar, empecé a mejorar. Los médicos no se lo creían porque antes de decirme la enfermedad que tenía, me hicieron montones de estudios, resonancias, montones de cosas hasta decirme la enfermedad que tenía. Y entonces cuando fui donde el doctor, él no se explicaba porque cada vez me tenía que dar medicación más fuerte, más avanzada para poder. Y yo iba y le decía que yo me iba sintiendo mejor y él no se lo explicaba porque en teoría esa enfermedad no se cura, es una enfermedad que no tiene cura. Y he conocido mucha gente que tiene muchísimos años padeciéndola. Están cada vez peor. Y recuerdo que a partir de esa fecha yo empecé a mejorar y a mejorar y a mejorar. Y todas las personas que me conocían no daban crédito a lo que estaba pasando en mi vida. Y el doctor, pero va, dime qué es lo que está tomando. Y digo, yo no estoy tomando nada, simplemente oro a mi Dios cada día y le pido. Y nada, y a raíz de ahí pues me fui sanando y hasta que los médicos determinaron que estaba sana. Y de hecho estoy sana, no sé, no tengo ningún dolor. Puedo tener algún constipado, algo como le pasa a todo el mundo, pero dolor como aquella, como aquella que tuvo, aquella depresión ha pasado de mí. Puedo venir a la iglesia, puedo trabajar, de hecho tuve otra niña y estoy feliz gracias a Dios. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy. Oh Cristo, oh Cristo, sin ti, sin ti nada soy. Aparte de Alfa Televisión, nosotros tenemos un enfoque misionero un poco particular. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos de vez en cuando hacer una semana de oración, es por la mañana, el desayuno, antes de que la gente vaya a trabajar, pues nos reunimos por la mañana, leemos un texto bíblico, hacemos un devocional, tomamos el desayuno y nos vamos a trabajar. Todos tenemos los mismos sentimientos, los mismos principios, la misma fe y sobre todo la misma esperanza. Nuestro agradecimiento a Dios por habernos conducido y habernos conducido a esta iglesia para retomar un camino que estábamos un poco perdidos, diría yo. Que Él sabe por qué de las cosas y Él sabe hasta cuándo las cosas. Yo quiero agradecer mucho a toda la gente que desde Alfa Televisión, para que día a día, gente como yo o gente que no puede salir a la calle, que está enferma, la palabra que es importante en nosotros, que le llegue a toda esa gente. Solo el hecho de vivir cada día, de levantarnos, de poder respirar, de poder ver el día a día, ya eso para darle gracias a Dios. Porque hay gente enferma inválida, con problemas psiquiátricos que no pueden salir a la calle, pero la palabra llega, está haciendo un bien muy importante para mucha gente. Y es importante no perderse, podemos desviarnos, pero no perdernos. Debemos de pedirle a Dios siempre, orar a Él, pero dejarlo todo en su mano, porque Él ha muerto por nosotros, nos ama y nos cuida cada día. Te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana, en la calle Ribelles Comins 63.